Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por asistir telemáticamente a aquellos que están siguiendo esta sesión por YouTube. La verdad es que me siento muy afortunado por haber conseguido hoy reunir a tantas personas que saben tanto y que tanto pueden aportar y de las que yo tantísimo puedo aprender. Y tomando un poco el relevo de estas palabras muy oportunas del vicepresidente, quería señalar que esta sesión sobre todo se ha concebido, y así lo hemos hablado en las conversaciones que hemos mantenido, se ha concebido como una sesión de trabajo. Y espero que de hecho de esta sesión de trabajo salgan unas conclusiones concretas y operativas que nos puedan permitir hacer eso tan complicado que ha señalado el vicepresidente, como es tener una acción coordinada entre tantos agentes que históricamente, por desgracia, están distanciados. Y esto lo hace demasiado tiempo. La Administración ha hecho de alguna manera vejación de funciones en ciertos aspectos, y yo diría que quizá en el que más se le puede reprochar esta vejación de funciones es en no haber adquirido un papel coordinador, no haber adquirido un papel de charnela entre todos los agentes que están involucrados en este sector tan crucial para las personas, para la economía, para el sector laboral, etcétera, etcétera. Por eso, permitidme que insista en esta idea. Se trata de una sesión de trabajo y espero que lo concibamos todos y todas así y podamos sacar provecho. Yo, por mi parte, estoy convencido que lo haré. Así pues, mi intervención, que ya también tengo la suerte de estar rodeado de personas muy queridas y amigos y ya muchos me han advertido que me controle porque solo tengo media hora para hablar y lo cierto es que tengo bastante facilidad para enrollarme más de la cuenta y conviene que buenos amigos me adviertan de estas cuestiones. Lo digo también en el sentido de que seamos un poquito más relajados y proactivos. La verdad es que este estupendísimo salón de actos es una buena muestra de la capacidad transformadora que tiene la rehabilitación, pero al tiempo también nos está poniendo una frontera bastante clara físicamente entre los que estamos aquí arriba y los que estáis allí. Pero de verdad, sentiros con la suficiente confianza como para que, quizá no ahora, pero en las mesas redondas, trabajemos de una manera mucho más fluida. Yo quería presentaros, dado el momento en el que nos encontramos, no es necesario que diga que se ha publicado un real decreto en el que se fijan una serie de condiciones para los fondos europeos, en el que se fijan también una serie de obligaciones, y en esto insistiré en esta intervención. No es necesario, por tanto, insistir al respecto, pero sí, quizá, señalar que nos encontramos en un momento bastante particular de esta llegada de los fondos europeos, que es el momento en el que nosotros estamos elaborando la orden de bases de estas ayudas. Entonces, hemos tomado la decisión en la dirección general de abordar este tremendo desafío, redactando unas órdenes de bases para las que, os ruego, os pido encarecidamente vuestra colaboración. Y un poco este es el contexto en el que se tiene que enmarcar esta jornada, en la redacción de estas bases, que esperamos sean lo más satisfactoria para todos los agentes y en la premura de arrancar con estos fondos europeos. Yo señalaré muy rápidamente, desde mi opinión, es decir, desde la Dirección General de Rehabilitación, cuáles podrían considerarse las motivaciones principales de la gestión de estos fondos europeos, en primer lugar. En un segundo lugar, cuáles serían, a mi entender, los grandes retos que hemos de afrontar y para los cuales estos fondos europeos nos proporcionan una oportunidad sin igual. Y, por último, señalaré lo que, desde mi perspectiva, son los tres mecanismos más potentes y más innovadores, si me lo permitís, en la gestión de estos fondos europeos. Daré unas pinceladas a continuación sobre exactamente qué son esos fondos europeos. Haré una pasada muy rápida porque todos conocemos el detalle. Y lo que sí que quería señalar, y esto ya tiene más carácter de introducción a las mesas redondas, son una serie de herramientas y de procedimientos que estamos trabajando ya con bastantes agentes del sector de cara a facilitar la gestión de estos fondos europeos. Como no podía ser de otra manera, nuestras motivaciones se articulan a partir de las tres grandes sostenibilidades, la sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica. Quizá no tenga demasiado sentido insistir, pero cuando estamos hablando de la reivindicación del derecho a una vivienda, estamos poniendo encima de la mesa no solo la necesidad de proveer viviendas, sino sobre todo hacerlo en condiciones de dignidad. Y lo cierto es que, como todos sabemos, en la comunidad valenciana lo que tenemos es un parque de viviendas que en muchísimos casos, por desgracia, no están cumpliendo con los mínimos requisitos de habitabilidad. Y esto es, en primer orden de medida, una motivación social que ha de orientar nuestros esfuerzos. Sería también un poco ingenuo, por mi parte, explicaros a vosotros qué supone la rehabilitación en términos medioambientales, pero quería, como mínimo, presentaros esta imagen, que me parece bastante elocuente, de las consecuencias que tiene la no rehabilitación. Es decir, un gasto energético de material inasumible en las condiciones actuales, en la medida en la que la mera construcción de esos edificios, que por mal o bien que fuesen construidos, ahí están, ya supuso en sí mismo unos gastos energéticos y unos gastos de materiales, que debemos aprovechar al máximo en la medida en la que el nivel de reutilización de este tipo de construcciones es bajísimo, como todos sabéis. De lo contrario, tendremos montañas y montañas de escombros y deberemos sustituir estas construcciones por nuevas construcciones, ahondando aún más en la huella ecológica que ello comporta. Y a nivel económico, es evidente que la rehabilitación tiene varias virtudes. Es una actividad intensiva que se ramifica muy bien en todos los sectores vinculados a la edificación y es, como decía, muy intensiva a nivel de consumo de mano de obra y tiene una capacidad y, en gran parte, todas estas tres motivaciones son las que amparan el marco de reflexión de la Comisión Europea. Y, en gran parte, es un mecanismo especialmente valioso para la reactivación de la economía una vez pasada esta crisis económico-sanitaria. He señalado ya algunos de los aspectos que considero más relevantes en lo que es propiamente los retos a los que hemos de enfrentarnos en la comunidad valenciana en materia de rehabilitación del parque edificado de viviendas. Serían, en mi opinión, una cuestión muy particular de España, es decir, la amplísima mayoría de parque construido de viviendas es un parque en propiedad y es un parque de pequeños propietarios que han ido adquiriendo esas viviendas y que, en muchos de los casos, y sería el segundo de los grandes retos, no han sido capaces de mantener en las condiciones que exigen las demandas de confort o de habitabilidad actuales. Y, por último, muy relevante, ha sido señalado por el vicepresidente, el desafío energético. La estructura del parque construido de viviendas y el régimen de propiedad en la comunidad valenciana, que es prácticamente homologable a gran parte de lo que ocurre en España, no es una cosa que cayó del cielo. Es el producto de la política de vivienda más exitosa que ha habido en la historia de España, que es la política de vivienda franquista, un poco amparada en este leitmotiv que se le atribuye al ministro de Vivienda, José Luis Agreser, de 1957, según el cual dijo de una manera muy lapidaria que queremos un país de propietarios, no de proletarios, entendiendo así que el acceso a una vivienda en propiedad era quizá uno de los mecanismos de contención más eficaz de reivindicaciones sociales muy vinculadas a lo que se pretendía combatir. O sea, como fuere, lo que es cierto es que esta estructura que hay en la comunidad valenciana es producto de uno de los inventos más singulares que hay en la historia de la política de vivienda en la Unión Europea, que es lo que para nosotros es muy natural, la VPO, la vivienda protegida, que es un fenómeno sin parangón. Y de hecho, en muchas de las reuniones que tenemos con nuestros colegas, pues en Centroeuropa con los austriacos, con los alemanes, con los belgas, con los holandeses, e igual cual elijamos, no salen de su asombro cuando les explicamos que durante décadas, desde la Administración, se ha ido vertiendo cantidades ingentes de recursos para favorecer que personas individuales adquiriesen viviendas con fondos propios, insisto, de la Administración, bien sea de forma directa a fondo perdido, bien sea renunciando a ingresar vía deducciones fiscales. Todos esos fondos ingentes de la Administración fueron a parar a unas viviendas que a lo largo de las décadas han ido perdiendo su calificación de protección. Es decir, esas viviendas que recibieron unos fondos muy considerables y que en origen eran una valiosa herramienta de contención de los precios y de protección del acceso a una vivienda para cierta población, se queda al margen totalmente del control de la Administración y pasa a ser simplemente vivienda libre, digamos, sujeta solo a las leyes del mercado. Esto es un fenómeno que no se da en ningún otro país y tiene unas consecuencias muy concretas, porque en la medida en la que todas esas construcciones realizadas fundamentalmente en los años 60 y en los años 70 eran viviendas destinadas a población más o menos vulnerable, en la mayoría de los casos esas viviendas no han podido ser mantenidas en condiciones adecuadas, de manera que aquello que inicialmente parecía un mecanismo muy ventajoso para las personas que adquirían con reducciones considerables esas viviendas acaba siendo en gran medida una mochila muy pesada para ciertas familias. Y este es quizá el gran reto al que nos tenemos que enfrentar en la comunidad valenciana y en general en España. Cómo afrontar, y aquí veis la curva de envejecimiento, si me lo permitís, del parque construido. Ahí veis los picos de construcción de vivienda que supone que vamos en esta década a tener que enfrentarnos a más de la mitad de un parque construido de viviendas que ha superado ya su vida útil, con el agravante de que la inmensa mayoría de esas viviendas son viviendas con notables carencias y con una ejecución muchas veces deficitaria. De hecho es que estamos hablando de este tipo de construcciones. Y para nosotros, en la dirección general, esta es la grandísima prioridad, afrontar de una vez la actualización de las prestaciones de estas viviendas, que son, insisto, viviendas privadas, son viviendas en las que sigue viviendo personas muchas veces vulnerables, no tienen recursos o apenas recursos para hacerse cargo de su mantenimiento, cuanto ni más para actualizar sus prestaciones. Y ese sería para mí uno de los mayúsculos retos, mejorar estos indicadores. Quizá no se está viendo con demasiada claridad, pero podéis consultar todos estos datos en el libro blanco de la vivienda, en el que se diagnosticaba de una manera muy certera la relación directa que existe entre carencias sustantivas en materia, por ejemplo, de salubridad de las viviendas y la renta de las personas que eran propietarias de esas viviendas. Ese es el gran reto al que nos tenemos que hacer frente. El reto energético ha sido mencionado por el vicepresidente y quizá no requiera de mayores aclaraciones, pero sí que quería al menos compartir con vosotros esta captura del visor de los certificados de eficiencia energética, que está colgado, como sabéis, en el Instituto Cartográfico Valenciano. Bueno, está centrado en la ciudad administrativa, aquí cerquita, más que nada porque ahí es donde tenemos la dirección general y así no tenía que dar excesivas explicaciones. Pero fijaos que, aun siendo un barrio que no es especialmente vulnerable, lo que vemos mayormente son tonos amarillos, naranjas e incluso rojos. Es decir, calificaciones energéticas muy alejadas de los estándares europeos y alejadísimas de lo que se pretende para estas próximas décadas. Esos serían los tres retos. Se han hablado de tres motivaciones, tres retos y ahora rápidamente quería señalaros tres mecanismos que, a mi entender, tienen un carácter estratégico y que estamos, en muchos casos, desarrollando, en paralelo a la llegada de estos fondos europeos y que tienen una capacidad transformadora, entiendo yo, del sector de orden estructural. El primero de los mecanismos sería el que se consolide de una manera decidida en la comunidad valenciana la redacción de estrategias locales de rehabilitación. Esto es, entendiendo que las entidades locales son aquellas que, de manera más directa, conocen la realidad de su término y pueden establecer prioridades y detectar las necesidades de una manera mucho más certera que desde la Administración autonómica. En segundo lugar, la consolidación de la red de oficinas de rehabilitación. Como sabéis, en el caso de la comunidad valenciana somos tremendamente afortunados porque hay una iniciativa que parte de un proyecto Horizon 2020 liderado por el Instituto Valenciano de Leificación que se llama la Red Xaloc, que nos da una ventaja. Decía eso, que el tercero de los mecanismos sería el establecimiento de dos figuras que en Centro Europa son muy conocidas, se vienen empleando ya desde hace mucho tiempo, muy vinculadas a un sector muy profesionalizado y serían estas figuras del gestor de la rehabilitación, agente de la rehabilitación y muy especialmente el modelo de llave en mano ya empleado en ciertas áreas de la rehabilitación, también hay que decirlo, como es, por ejemplo, todos los paquetes de financiación y ejecución de instalación de ascensores, ¿no?, por ejemplo. Pero esto no se ha puesto aún en práctica de una manera decidida en el sector de la rehabilitación integral. Para impulsar esta idea, ¿no?, de las estrategias locales de rehabilitación, en la Dirección General lanzamos este año unas convocatorias que se llaman el Plan Conviure, que están fundamentalmente destinadas para la rehabilitación y la regeneración urbana, con unas cuantías considerables, pero que estaban ya introduciendo una dinámica que para nosotros era crucial, y es la de la redacción por parte de cada uno de los peticionarios de estas fichas para la elaboración de una estrategia local de rehabilitación del entorno construido. Con estas fichas, y gracias a la asistencia del Instituto Valenciano de Leificación, que está reuniendo todas las fichas que hemos recibido, estamos hablando de más de 220 fichas, es decir, prácticamente la mitad de los municipios de la comunidad valenciana ya nos han proporcionado estas fichas para estrategias locales, nos está proporcionando una cantidad de datos ingente, sobre todo al conocer de primera mano la realidad concreta de ese municipio en cuestión. Esto es quizá un paso aún pequeño, pero por lo menos es arrancar con esta dinámica necesaria de redacción sistemática y actualización de estas estrategias locales de rehabilitación, que son un poco el marco en el que ha de introducirse la gestión de estos fondos europeos. Más herramientas vinculadas a estas estrategias, que ya están activas y que pueden ser usadas por todas las personas, es el informe de evaluación del edificio. Y no me cansaré nunca de repetirlo, el informe de evaluación del edificio es hoy por hoy, pese a sus deficiencias, también hay que decirlo, pero es hoy por hoy el mecanismo para nosotros más ágil y eficaz de diagnóstico del estado del parque construido. Una vez más, os traslado una captura del visor cartográfico, más o menos centrado en la ciudad administrativa. Como podéis ver, predominan los rojos. Los rojos nos están indicando que ahí hay edificios con más de 50 años que no tienen el informe de evaluación del edificio, pese a ser obligatorio. Insisto en que esto no se trata para nada de un barrio especialmente vulnerable. Si esta captura la estuviésemos haciendo, no sé, en el barrio La Luz, prácticamente solo veríamos rojo. Y ese es uno de los grandísimos problemas. Si tuviésemos actualizados los informes de evaluación del edificio, podríamos hoy tener un diagnóstico mucho más certero y saber con seguridad dónde intervenir y con qué urgencia. Otro instrumento valiosísimo es el BEUS, el Visor de Espacios Urbanos Sensibles, que nos está detectando ya las bolsas de vulnerabilidad, en este caso ya a nivel de escala autonómica. Estas son herramientas fundamentales para el establecimiento de esas estrategias locales y, de hecho, en las peticiones que nos han ido volcando en el Placón Vibre, les animábamos y así hicieron a apoyarse en ellas. La segunda de estas herramientas estructurantes que mencionaba es la constitución de una red de oficinas de rehabilitación. Y esto es una pieza clave y lo sabemos ya por las experiencias de éxito que se dan en Europa y que ya se han dado, afortunadamente, en la comunidad valenciana. Es fundamental ese tipo de espacios de complicidad entre la ciudadanía, la administración, los agentes, que son órganos, por una parte, que informan, pero informan desde fuera, que es lo importante, informan desde la imparcialidad y acompañan a las personas en un proceso que muchas veces es complejo y que genera muchísimas incertidumbres. Yo no sé si habéis tenido, iba a decir la suerte, pero bueno, casi a veces es la desgracia de convivir con unas obras de rehabilitación, pues a uno le asolan dudas, le asolan… Y eso que somos personas vinculadas al sector y tenemos la capacidad de anticiparnos en gran medida. Pues las personas en general que no entienden o no están especializadas en estos procesos, pues son cosas que les asustan y muchas de las personas que potencialmente podrían rehabilitar no lo hacen por esos temores, por eso es fundamental ese tipo de atención cercana, ese tipo de atención imparcial y, sobre todo, que acompañan en todo el proceso. Estas oficinas, en nuestro caso, ya están implantadas desde el año pasado. Tenemos la suerte de contar con el director general de Coordinación Institucional, Marca Parisi, que es el responsable de estas oficinas en la Comunidad Valenciana, que posteriormente explicará con mucho más detenimiento qué consiste, cuál es su distribución, etcétera, etcétera. Pero bueno, solo señalar que están muy vinculadas a las entidades locales y que nuestras aspiraciones que en breve estén dando servicio a toda la Comunidad Valenciana íntegramente. Tercera de las cuestiones importantes, que son, al final, cambios de paradigma en este sector y que, en la medida en la que consigamos con estos fondos europeos consolidarlas, será buena muestra del éxito futuro, del ritmo de rehabilitación que hemos de emprender. Estamos hablando, por una parte, de los agentes o gestores y gestores de rehabilitación, con una distinción para nosotros muy clara entre los que serían públicos y los que serían privados. Y estas son figuras que no estamos acostumbradas a ellas. Tienen carácter muy diferenciado, el que es gestor o el que es agente, y que tenemos intención de regular la orden de bases de estas ayudas. Por eso es importante que también hablemos, y para eso tenemos las mesas que seguirán a continuación, es muy importante que fijemos las ideas clave para entender qué es esto de ser un gestor de la rehabilitación, qué es esto de ser un agente de la rehabilitación. Y, en segundo lugar, importantísimo que se implante el modelo de llave en mano. Lo he dicho con anterioridad, es un modelo que no está muy consolidado en el sector de la rehabilitación integral. Sí que hay sectores que llevan años trabajando en ello y que lo han hecho con incuestionable éxito, como pueda ser todo el sector relacionado a la instalación de ascensores. El mecanismo de llave en mano no es otro que el que la persona interesada en rehabilitar, en este caso, o la comunidad de personas propietarias interesada en rehabilitar un edificio de viviendas, no tenga que preocuparse lo más mínimo de nada, más que de encontrar a un gestor de la rehabilitación. Ese gestor de la rehabilitación es el encargado, al final, de todo el procedimiento, desde asesorar técnicamente a esta comunidad de personas propietarias, hacer la solicitud en su nombre, buscar al agente rehabilitador, es decir, a la constructora, etcétera, etcétera. Y, por último, entregar, y de ahí el nombre, llave en mano, la obra totalmente terminada a estas personas que se han podido desentender de todo el proceso. Esto, si consiguiésemos implantarlo en el ámbito de la rehabilitación, sería una revolución, porque estaría trasladando una seguridad de la que hoy carecemos en el sector y estoy seguro que dispararía los índices de interés por este tipo de intervenciones en la rehabilitación integral de edificios. Es decir, clave tanto agente, tanto gestor, y sobre todo clave la relación entre estos agentes gestores con el modelo llave en mano. En realidad, probablemente veníais la mayoría a oírme hablar de propiamente los fondos Next Generation y, bueno, me he extendido quizá mucho más de lo oportuno en estos preámbulos, pero que me parecen importantes en la medida en la que nos tienen que señalar el horizonte en el que nos estamos moviendo. Decía al principio que estos fondos, dado que está publicado el Real Decreto, no tienen por qué exigir muchas explicaciones. Todos los detalles que yo ahora os podría proporcionar están ya en ese Real Decreto, de manera que pasaré muy por encima. Así que quería señalar inicialmente que es importante concebirlos en una estrategia global de la Dirección General en materia de rehabilitación, que es esta figura que probablemente ya hayáis visto, de estas seis casitas. En este caso, pues la casita verde a la que le hemos añadido ese halo de estrellas amarillas, un poco simbolizaría esta llegada de los fondos europeos y por ahí queríamos canalizarlos. Sabéis que estamos en un marco europeo con unos mecanismos de recuperación y resiliencia con unas cantidades ingentes, propiamente una especie de nuevo New Deal o un nuevo Plan Marshall, se ha llegado a decir, para la reactivación de la economía y la canalización de esta necesaria recuperación que todos ansiamos. Estamos hablando en concreto para estas ayudas de rehabilitación de la componente 2, de todos esos paquetes de medidas, que viene a ser un plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana que va a movilizar casi 7.000 millones de euros. De esos 7.000 millones, sabéis que ya hay algunos que están en marcha, que están fundamentalmente gestionados por el IDAE, el IBACE en nuestro caso, pero que hay un gran paquete, de hecho es la mayor cuantía, de más de 5.500 millones, que va a gestionar directamente el MIRMA, el ministerio. Este paquete consta de varias subcomponentes, digamos, entre las cuales se encuentra la que vamos a ser en la dirección general directamente responsables, la componente 2.0.1. Está regulado, por supuesto, con el Real Decreto que ya habréis consultado, el 853, y muy importante tener presente el Real Decreto Ley 19.21, en el que se establecen unas medidas que son cruciales para el éxito de todo este programa. Las claves ya las he ido adelantando, están muy relacionadas con el marco de crisis en el que nos hemos encontrado, y los objetivos son los objetivos ya enunciados por la Comisión Europea, la lucha contra la pobreza energética, la mejora de la calidad de vida y la descarbonización en su conjunto. Este ingente paquete de medidas consta de seis programas específicos. La Dirección General de Rehabilitación será directamente responsable de varios de ellos. Hoy vengo a hablaros de dos. Aquel que atiende a la escala de edificio y aquel que atiende a la escala de vivienda. En nuestro caso los hemos concebido como dos programas complementarios, y de hecho estarán sujetos a una única convocatoria. La lanzaremos simultáneamente y por medio de esa única convocatoria se podrán solicitar ayudas tanto en uno como en otro. Estamos hablando de unas cantidades muy considerables que se irán librando a lo largo de estos próximos tres años. Ya hay una confirmación de entrega de 124 millones a la comunidad valenciana este año 21. En el año 22 y en el año 23 llegarán unas cuantías similares, algo menores probablemente. Pero esto está aparejado, viene en paralelo, digamos, al establecimiento de unos objetivos muy concretos, y hemos de ser muy conscientes de ello. Este dinero viene condicionado, este dinero exige unos objetivos, y el no cumplimiento de estos objetivos tiene consecuencias concretas que pueden llevarnos incluso al reintegro. Es decir, estamos hablando de cuestiones para nada baladí. Ha sido mencionado por el vicepresidente que el primer hito de control, digamos, será en el 23, cuando nosotros debamos poder justificar el haber iniciado o haber terminado la rehabilitación de más de 17.000 viviendas, pero el gran reto, el horizonte al que tenemos que mirar todos, es a finales del 26, cuando la comunidad valenciana tiene que haber podido terminar casi 40.000 viviendas con los fondos librados. Es importante señalarlo porque estamos hablando de estas circunstancias en la comunidad valenciana. Nuestra experiencia en la Dirección General de Rehabilitación es esta. Si os fijáis, manejamos cuantías considerables en materia, por ejemplo, de conservación y accesibilidad, que rondan los 25 millones de euros a nivel de subvenciones directas anuales. Y, pese a nuestra insistencia, pese a nuestro intento de concienciar y de difundir la necesidad de la rehabilitación energética, estamos hablando de esas cifras que veis ahí en la tercera de las líneas. Es decir, el año más exitoso, si se puede decir así, alcanzamos los 600.000 euros de concesiones de ayudas, frente a 25 millones de euros en materia de conservación y accesibilidad. Ese es un problema que hemos de afrontar y que, afortunadamente, se ha compensado por el Ministerio, permitiendo que en los fondos europeos no haya ninguna restricción en materia de presupuesto protegido. Es decir, puede entrar en los fondos europeos cualquier cosa. La instalación de un ascensor, la mejora del aislamiento térmico, por supuesto, la estanqueidad en el edificio, etcétera, etcétera. En general, estos fondos europeos son muy amplios y tienen muy pocas restricciones. Y esto es importante que lo tengamos claro. Al final, se trata de que cualquier edificio de viviendas puede ser candidato a recibir estos fondos europeos. No requiere siquiera que sean viviendas principales. Y la única condición muy relevante es que alcancen una reducción de consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. Y lo que es importante, dependiendo de las zonas climáticas, pero fundamentalmente esa sería, digamos, la gran restricción. Y lo que es importante es tener claro que los importes de la subvención van a estar condicionados a cuánta reducción se consiga. Aquí podéis ver en esta tabla que se module, y es la columna de la izquierda, la reducción, el ahorro energético conseguido en la actuación de un 30 a un 45% supondría un porcentaje máximo de subvención del 40%, equivaliendo a en torno a 6.000 euros por vivienda. Pero si alcanzásemos más de un 60%, estamos hablando ya de porcentajes máximos del 80%, lo que supondría del orden de 18.800 euros por vivienda. Con esos importes ya podemos empezar a hacer rehabilitaciones integrales en condiciones máxime cuando aquí se está hablando de importes máximos protegidos. Es decir, la actuación puede ser de mayor importe, pero en ningún caso podrá rebasar estas cifras. El procedimiento va a ser muy ágil, esperemos, porque estamos intentando reducir al máximo todos los documentos que vamos a exigir para su tramitación. Y es importante tener en cuenta, porque es una singularidad en lo que viene siendo el caso, que se tratará de concurrencia simple. Es decir, todas las solicitudes que se nos entreguen y cumplan con los requisitos objetivos serán aceptadas en orden de llegada. No será el mecanismo más frecuente en nuestro caso de concurrencia competitiva. Disponemos solo de tres meses para poder resolver estas órdenes, estas solicitudes, con lo que estamos hablando de un desafío nuestro a nivel administrativo de primer orden. Importante siempre tener presente que el tope de todas estas cuestiones será finales del 2026. En el caso del segundo de los programas, que pese a estar en una misma convocatoria, tienen sus particularidades. En el caso de la intervención a escala de vivienda sí que es exigido el que sean viviendas principales. Y esto es importante y, de hecho, va a condicionar en gran parte la solicitud de estas ayudas. Las exigencias vienen a ser las mínimas del programa anterior. Es decir, que se tiene que alcanzar al menos ese 30% de reducción del consumo de energía. O bien, y esto es muy importante, el hecho de que se sustituyan o modifiquen elementos constructivos de la envolvente térmica pueden simplemente llegar a cumplir los valores de transmitencia térmica y permeabilidad al aire del código técnico. Esto es fundamental porque supone que este tipo de intervenciones a nivel de vivienda puede reducirse a la sustitución de las carpinterías siempre y cuando esas carpinterías reúnan estas condiciones. Y, de hecho, es que por ley las tienen que reunir, con lo que simplemente ajustándonos al área en el que se esté ubicando esa vivienda y a las tablas facilitadas por el código técnico, cualquiera de esas sustituciones puede perfectamente entrar en esta orden de ayudas. Una vez más, no hay restricciones. Es decir, puede ser presupuesto protegido cualquier cosa, siempre y cuando se cumplan esas condiciones. Y estamos hablando de importes muy menores por vivienda que se sitúan entre los 1.000 euros y los 3.000 euros, suponiendo como máximo un 40% del presupuesto protegido. Estas serían las condiciones de este programa de viviendas. El procedimiento es exactamente idéntico y, como ya estoy rebasando un poco el tiempo previsto, pasaré muy por encima de puntos que son cruciales, pero supongo que los tenéis muy presentes, que son los regulados por el Real Decreto Ley 1921. Es fundamental tenerlo muy presente. Las deducciones fiscales que se están planteando en este Real Decreto, de por sí, son un estímulo como no ha habido nunca en España, hasta el punto de que pueden llegar a alcanzar el 60% de 15.000 euros a deducir en cuatro años. Es decir, unas cantidades considerables, es verdad, para un sector de la población que, evidentemente, no puede ser vulnerable, pero para el que, seguro, les puede resultar un estímulo significativo. Además, han introducido facilidades considerables en la Ley de Propiedad Horizontal, hasta el punto de que se ha reducido a mayoría simple la intervención en este tipo de trabajos de rehabilitación energética, y el hecho de que el coste de las obras se han tenido en cuenta como consideración de gastos generales. Ambas reformas fundamentales y, de hecho, quería felicitar también la intervención de los administradores de fincas en este sentido, porque me consta que ha sido en gran parte por petición de este sector el que el ministerio haya emprendido estas reformas. Rapidísimo, porque lo trataremos en las mesas, permitidme que os señale qué cosas estamos haciendo al respecto. En primer lugar, estamos trabajando, y en esto quiero destacar el trabajo del Instituto Valenciano de la Edificación, porque es quien está liderando este trabajo que es, digamos, la joya de la corona en materia de incentivo a la rehabilitación para las personas en general. Estamos elaborando esta herramienta de análisis de la inversión, según la cual, únicamente señalando una localización, es decir, una dirección de un edificio, de un portal, y señalando cuáles son tus preferencias, bien sea de accesibilidad, cubierta, estructura, fachada, siempre se activará la casilla de energía, sea cual sea tu preferencia, se te proporciona un adelanto en estos cinco pasos que veis a la izquierda, creo que tendremos ocasión más adelante de verlo en profundidad, se te anticipan unas valoraciones ajustadas a los importes que te pueden proporcionar estas ayudas. Esto va a ser una herramienta muy importante de cara a concienciar a las personas sobre la bondad de la rehabilitación energética en el marco de estos fondos europeos. Más cosas que estamos haciendo, estamos dándole un impulso importantísimo al registro de calidad, en el que ya, como sabéis, están incorporadas las empresas constructoras, los laboratorios de ensayo, las entidades de control de calidad de la edificación, pero estamos ya implementando y en estado muy avanzado profesionales expertos en el IE, administradores de fincas colaboradores, entidades colaboradoras urbanísticas valencianas, las ECUP, etcétera, etcétera, y tantos otros elementos que estamos incorporando ahora mismo a este registro y que nos van a permitir tener esas plataformas necesarias de coordinación entre todos los agentes. Por supuesto, mención aparte, merecerían las entidades de control de calidad, que nos van a permitir tener un seguimiento muy detallado y garantista de cada una de las intervenciones que se vayan dando. Y un proyecto que estamos ahora mismo trabajando y que está aterrizando, creo, de una manera muy fructífera, es una especie de mecanismo de verificación de estos proyectos Next Generation vía los colegios profesionales. La idea sería que, con su complicidad, a nosotros como Administración nos llegasen unos proyectos ya muy maduros, unos proyectos ya muy verificados, de manera que nosotros pudiésemos centrarnos más en las tareas de tramitación y no tanto en las de verificación. Y, por último, señalaros que se han introducido una serie de modificaciones normativas, en el caso de la Comunidad Valenciana, muy vinculados a la gestión de estos fondos europeos. Entre otros, el hecho de que la rehabilitación energética no requerirá de licencia municipal, que se han incorporado ya modificaciones para que podamos alcanzar anticipos del 80%, incluso sin garantías, y mecanismos para agilizar la expropiación, en ciertos casos, frente a los mecanismos habituales de reparcelación, que, como sabéis, son muy lentos y se dilantan excesivamente en el tiempo, al tiempo que tendremos una serie de comisiones que nos tienen que permitir dialogar con patrimonio, con los técnicos municipales, con los agentes del sector, etcétera, etcétera. Disculpad que no haya cumplido con la palabra dada de ser parco en palabras, pero, vaya, dado que era como la primera vez que teníamos ocasión de trasladaros toda la información y todas las iniciativas que estamos llevando a cabo, he querido quizá extenderme un poquito más de lo necesario.